¡Ay, Liliana! ¿Me tengo que subir más? ¿Pero por qué saca la lengua? Porque no te tengo que sentar La lengua está grande ¿Tienes que el límite que le está quitando a su coche? Sí, ¿tienes que el límite que le está quitando a su coche? Sí, ¿tienes que el límite que le está quitando a su coche? ¡Ay, malo! ¡Quítate la mano! ¡Quítate la mano! ¡Quítate la mano! ¡Ah, voy! Le falta un poquitico aquí, un poquitico aquí ¡Ah! Y ya ¿Falta? ¿Qué falta? Ya, ya, limpia Bueno, ¿sí o qué? ¿Aquí le falta? ¿O aquí está bien? No, Liliana, mira ¡Qué colorido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué hueva!